Fue un día de discursos, hablaron absolutamente todos. Qué larga la cadena de la Presidenta. La Presidenta, una apertura de sesiones de tres horas, habló el Gobernador, habló el Intendente, hablaron todos, absolutamente todos. ¿Cuál sería el saldo de lo que hemos escuchado en todos lados? Me da la sensación que la autocrítica no existe para nadie, absolutamente para nadie, y hay una frase que se la escuché a uno de los protagonistas de una de las series televisivas más exitosas de la televisión mundial, que es House of Car, al candidato, al vicepresidente, ahora presidente... Dijo que el camino, decía, parte del diálogo, el camino, pavimentado, la verdad que es así, la búsqueda... Bueno, se cortó yo, que le estaba anticipando. Bueno, ahí está. Ahí va, ahí. Bueno, reitero esto. En la serie televisiva, House of Car, que es el relato de la búsqueda del poder constante y de todas las intrigas palaciegas en la Casa Blanca, el protagonista central, que encarna a Francis Underwood, dice en un fragmento, la búsqueda del poder, el camino hacia el poder, está pavimentado por la hipocresía. Y es así. Ayer vimos la hipocresía en todos los dirigentes de la República Argentina, los del oficialismo y los de la oposición. Porque en realidad, ninguno se autocriticó, quiere decir que esto es una maravilla, el mundo que nos pintaron, el mundo que viven... Está todo bien. Está todo bien. Vivimos en un país paradisíaco, todo funciona. Y los que critican del otro lado, se olvidan que también fueron gobierno y que también hicieron exactamente lo mismo cuando les tocó gobernar y cuando les tocó hacer la apertura de sesiones o dirigirse a la gente siempre con el mismo grado de hipocresía. Es decir, absolutamente cero la autocrítica. No hubo nada en el medio. Siempre en los extremos. Y hay una fábula muy interesante, una fábula griega muy interesante, que está vinculada, en realidad uno la puede encontrar, curiosamente, en los inicios de la aviación. Cuando se escribe en los libros de la aviación, aparece un apartado dedicado a esta fábula, que es la fábula de Dédalo.